Desde el principio. Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase inglesa. Muchas gracias por estar aquí. Ahora vamos a revisar algunas nuevas cosas. Si nos vamos aquí al PDF que siempre tienen de apoyo para esta audio lesson, no hay como tener una compañía. En cuanto a quién nos puede mostrar específicamente, pues tenemos acá en Topics. Describing difference and similarities. Similarities in watching people. Ok, como que diferencias y similitudes al observar las personas. Ok, and we have a learning strategy find out in grammar descriptive objectives that question. Hemos visto un poquito de ello, pero por eso hacemos ahora énfasis también en esto. Pronunciation, reasoning and following intonation in that question. Esto es súper importante. Cómo es que ustedes tienen que hacer la entonación en una that question. Para poderla decir. And speaking non-verbal expression of happiness. Ok, now we're going, ok, just show with this. Here is María José. Give me one moment. And learn to start and to find. Oh my God, yes. Yes, I remember that this was a love for love people. María José, good afternoon. Welcome. Hello, are you here? Hello, Peter. Hello, my whole welcome to this English class. Okay, now we're going to start with this. Give me one moment. Yes, we have sound. And start in this moment. Try to hear. Just put in practice your listening, please. You don't have to understand everything. No tienen que entender todo. Por favor, les pido porque muchos se frustran con eso. Pero es que no entiendo, ¿no? No, solamente dense la oportunidad de escuchar en inglés. La oportunidad de empezar a conectarse. Obviamente con esto en inglés específicamente. Hola, people from all over the world come to Washington, D.C. When I'm at work, I love eating lunch outside. I like to watch people walking by. They all look very different. Today, my friend Ashley is eating lunch with me. Ashley, today the weather is beautiful, isn't it? Yes, it is. Oh, we have to return to work. No, we have time. Let's people watch a little more. Okay. The weather is beautiful, isn't it? Now you try it. Yes, it is. Yes, it is. Now you try it. Oh, I know her. She works in my office. Kiana, hi. Come and join us. Hi, Anna. How are you? I'm doing great. Kiana, this is my friend Ashley. Hi, Ashley. We need to return to work, but the weather is beautiful, and people watching is fun. I love people watching, too. Well, have a seat. It is fun to see how people are different or the same. It is. For example, Anna, you are tall, but Ashley and I are short. And Kiana, you and Ashley have brown eyes. I have blue eyes. You, too, have black skin, and I have dark skin. Ashley, you have straight hair. Kiana and I have curly hair. You have very curly hair, Anna. I need to return to work. See you, Anna. Nice to meet you, Ashley. Bye, Kiana. Anna, I have to go, too. Are you returning to work? I still have time. And the sun feels so good. Um, Anna, what does your boss look like? She is short. She has straight, light hair. Does she wear glasses? Yes. Yes, she does. Is she wearing a blue sweater today? What does she look like? Now, you try it. She is short. She has straight hair. Now, you try it. How do you know that? She's coming this way. Oh, no. Hide me. Um, bye, Anna. Call me later. Bye, Ashley. Talk to you later. Anna, is that you? Ms. Weaver. Hi. What are you doing behind that bench? I am looking for my... my stick. Here it is. I am people watching. Oh, it's time to return to work. No need to hurry. I love people watching, too. Let's sit. Sure. It's a beautiful day, isn't it? Yes. Yes, it is, Ms. Weaver. People watching in D.C. is fun. It makes me forget the time. Until next time. Okay, that's perfect. That was everything for our listening practice. This is very important for you to know. And now we're going to continue with some structures, some new structures. Even we're going to use something new. Hoy voy a usar, de hecho, algo distinto, o mejor dicho que les puede también ayudar mucho en ese uso de lo que estamos haciendo, de las prácticas que nosotros tenemos, para poder decir algo más específico, ¿cierto? Entonces, voy a usar las siguientes, denme, one moment, I'm going to change this, voy a usar esta estructura, de hecho, que hace rato no ponía en marcha específicamente con los tres elementos, de hecho. So, we're going to use, in this case, let me think, what about this? Okay, just this. We're going to use water. Water, air, air, and air. Okay, look at this. Vamos a recordar, es de tres estructuras específicas. And now we're going to see this, in, look at this. Oh my God, what is this part? Okay, just remember to put always the line of time. Okay, for it to say something. And the line of matter. In this case, we're going to put in this part. Now, we have, where are, air, and air, we're going to say this, in red. Miren que esta es súper nueva. Red and green. Vamos a usarlas todas en red and green para irnos poniendo al día. Acuérdense que yo les digo que en fuego, yo hago mucho énfasis en fuego, por eso quiero ir paso a paso recordando estructuras de la tierra, el agua, el aire, en esos otros colores. Cosa que ustedes vayan ya sacando la conclusión de, ah, ok, esto se hace así y si esto se pone así, ¿cierto? Es mucho, mucho más sencillo. Se me olvidaba, de hecho, también, de hecho, con quienes están acá en estos momentos en la sesión y que quede siempre guardado eso, grabado eso de que, más allá que ustedes tengan un excelente inglés, y en estos momentos les pido, escúcheme con su corazón, no con su pensamiento o con su cerebro. Ya me escucharán con su cerebro en cuanto se trate de crear esas conexiones, esas conexiones de colores, esas conexiones neuronales, de esa red neuronal de colores. Ahora escúcheme con su corazón y simplemente recuerden es que cuando yo me permito estar en una, en un espacio de agradecimiento continuo, el agradecer porque me siento bien, no porque alguien me está observando, no porque alguien me dice que es que yo debo ser más agradecido, no, porque me siento bien y me conecto con mi ser real. Nosotros vivimos un estado de división continuo y uno de estos estados es muy egoísta, es muy antipático, es muy antipática, es de creer, tener la verdad, es de creer de que las cosas son así, punto, y las cosas las ves de la división. Ese es un estado del ser y es inevitable, a veces es, algunos piensan que es natural, pero no, es algo artificial, es algo que hemos aprendido, se nos ha enseñado a ser así para sobrevivir, pero hay otro estado que es el estado de naturaleza, no se nos ha enseñado, de hecho se nos ha regalado y se nos recuerda en todos momentos, yo creo que también quiero que recuerden eso, se le recuerda a uno, nadie se lo enseña, a uno nadie le enseña a ser agradecido, uno recuerda, uno regala agradecimiento, entonces aún ni siquiera se cobra, no se piensa, y si ustedes lo ponen en marcha, su vida va a empezar a tener una sensación totalmente nueva. Ahora sí continuamos con esto. Air, so we're going to put in red and green, so remember, in this case, we use this, we can put in practice, and here is Julián, yes, Julián Suárez, are you here? Maybe yes, maybe no? Yes, teacher. Ok, Julián, welcome, welcome to this English class. Les decía entonces, tenemos esta estructura roja, ¿cierto? Y en esta estructura roja nosotros vamos a usar, obviamente, muchos verbos especiales, muchos verbos particulares, de hecho acá voy a ver si encuentro una que me había gustado con unos verbos especiales. I'm going to, 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 ya les muestro que, cuáles, miren, estos verbos que se ven acá, ya se los muestro específicamente en un video, cosa que los ponemos en marcha en un momento, denme one moment, que es súper cortico el video, pero que me gustó porque tiene como claridad en lo que quiero mostrarles para poner en marcha, para poder usar. So, we can use these verbs, these kind of verbs. Hola, hoy vamos a aprender el uso de algunas contracciones que me han preguntado muchísimo a través de los mensajes. Estas son, gonna, wanna, let me, entre otras. Tengo que decir que estas son contracciones que se usan para hacer mucho más efectivo y rápido el lenguaje, como cuando en español queremos decir, ve para allá, pero por cuestiones de rapidez decimos, ve para allá, algo así. Así que vamos a explicar cada una de ellas. Comencemos con gonna. Gonna es la contracción de going to. Por ejemplo, si yo quiero decir, I'm going to travel, yo puedo decir, I'm going to travel. Es el mismo caso cuando usamos o vemos por ahí, wanna. Por ejemplo, si yo quiero cantar y digo, I want to sing. Si quiero ser mucho más práctico, puedo decir, I want to sing. Si alguien me pregunta algo y yo tengo que pensarlo, puedo decir, let me think about it. O también puedo decir, let me think about it. Es simplemente una forma más rápida de decirlo. Seguramente has visto por ahí, give me. Give me simplemente es la contracción de give me. Por ejemplo, give me your phone number. Give me your phone number. Seguramente en muchas películas o canciones has visto la contracción kinda. Kinda es simplemente la contracción de kind of. Por ejemplo, si alguien me ve triste y me pregunta, Alejo, ¿qué te pasa? Y yo digo, well, I'm kind of tired. Yo puedo decir, I'm kind of tired. Otra contracción también muy usada es gotta. Que es simplemente la contracción de got to. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿qué tienes que hacer mañana? Tú puedes decir, I got to work. O puedes decir, I gotta work. Hay otras también muy usadas como, por ejemplo, do know, have to, ama. Te recomiendo que solamente uses esto cuando estés hablando un inglés muy informal. Es decir, si estás hablando con tu jefe, con un superior, con un profesor, trata más bien de usar las palabras completas. Como por ejemplo, I have to, I'm going to, kind of. Pero si estás hablando con alguien, simplemente muy coloquialmente lo puedes usar. ¿Te quedó claro? Ya sabes que puedes enviarnos todas tus preguntas dejándonos comentarios. I'll see you later, my friends. Ok. Esto es muy importante, chicos, de verdad. Y es, yo puedo aprender este inglés, obviamente, que me da muchas estructuras en mucho sentido de hablarlo quizás más rápido, de tener como que más bases específicamente en eso, de mirar que me puede, de cierta manera, fluir. O, definitivamente, yo puedo hacer que esto no tenga, no fluya mucho porque no entiendo la diferencia entre lo formal y lo informal. ¿Listo? Y eso tiene que quedar claro. Ok. Entonces, ya vamos a usar ese Lemmy, Gimme, Wanna. De hecho, también se los dejo como tarea en qué otras, no sé, aclaraciones, ejemplos, maneras de verse, a ustedes les dan también para decir eso. ¿Cierto? Para tenerlo en cuenta a la hora de ponerlo en marcha. Entonces, vamos a usar este 1, 2, I wanna go, and we're going to put in practice this with the green color. So, we're going to use now the green color because we're going to say something in affirmative, ok? For water, look at this, for air and for air, ok? And we are going to use, you know, what about, what is the mean of this, that you say circle, that you say in a circle, and you say in a circle. Of three of them, three of each one. If you don't use each one, it is going to be very difficult, very hard for putting practice, but I think that it is not. It is, it is the, in the other way, or as we say, the most easy part for putting practice this. Now, we're going to use this, the triangle, look at this, remember the triangle, the consciousness for triangle, ok? The consciousness for a triangle, in this case, and finally, we're going to use the consciousness for a square, ok? For to say something in a square, in this case, something in a square, ok? I'm something in a square. I had said it, the last time I wanted to do it, but I wanted to do it, but I wanted to do it, but it is more or less, or better dicho, to have in mind that of the states that we have put. So, right? So, like, recordarla, de hecho, recordarla solo en español, porque es que quiero que ustedes, de hecho, también vayan ejercitando en su lengua materna el método, según ejemplos, según ejercicios que vean. Es evidente, y es lógico que todos en estos momentos están relacionados, o mejor dicho, si no lo están, tienen sí o sí que ver constantemente frases. Eso es algo inevitable. De hecho, construyen frases. De hecho, ustedes hablen en frases. Ven lo importante que, o mejor dicho, lo bonito que se convierte esto, siempre y cuando yo empiece a tener conciencia de esto, de como que, ah, ok, es que todo finalmente va conectado con una frase. Y todo el conectarse con una frase, y todo el hacerse con una frase, pues es mucho más sencillo. Listo? Pasemos ahora sí, entonces, a la teoría de estas estructuras. Fíjense que voy a usar solamente uno. Bueno, voy a usar, de hecho, dos, porque quiero que lo combinemos con otro más. Quiero que ustedes lo pongan en marcha con otro más, porque cuando uno lo pone en marcha con ese otro, como que uno le da ese sentido, va a ser más fácil. Fíjense acá. Voy a decir, entonces, en el agua. De hecho, voy a poner acá para que lo diferencie, no vaya a ser que de pronto se les olvide. So, this is water. This is air. And this is air. Now, we can say, in this case, I, because it is water, green. Estamos en rojo. Ojo con esto, estamos en rojo. Fíjense en lo que pasa en rojo. En el agua. I will be. I will be. Siempre voy a decir, I will be. O puedo decir, I'll be. Yo seré o yo estaré. Ok, pongamos dos estructuras para que podamos entenderla mejor. Primera estructura. I'll be. I will be. I will be. Um. Yo seré. I will be. Burning state tree. Um. If. Vamos a poner acá. If. Ah, vamos a poner ahí y vamos a poner una, eh, ¿cómo le llamamos a este? Este llamémosle específicamente, eh, pongámosle, eh, contracciones informales. Una informal contraction, que es justamente lo que estamos diciendo. ¿Cierto? Acá una informal contraption, como para darle más sentido, darle más sabor a esto, ¿cierto? If I, no sé qué, if I going to, if I want to, if I go to, if I, if I get, eh, give me this, if I let me, eh, if I'm going to, if I off, off to, if I kind of, oh, kind of, kind of, if I don't know. If I should have, shoulda, shoulda, ah, ok, for ejemplo, ya les muestro esa. Contracción informal, la que ustedes quieran, ¿cierto? Um. Compliment. No lo vamos a complicar tanto. Un complement. Entonces, aquí quedaría algo así como que. I will be. Eh. Listening. Um. By my boss. If I, miren como yo diría. If I'm gonna. Mmm. Do my best options. Si yo voy a hacer mis mejores opciones. I'm gonna. I'm gonna miss you. If I, if I gonna. I gonna. O puedo decir, I'm gonna. De hecho, también es más típico decir, if I'm gonna. Ok. Acá ustedes van a decir, pero teacher, dijiste que el amarillo es am. Porque estás usando ahí el am. Ah. Tengan en cuenta que el que está dominando es will be. Desde el principio empecé diciendo, I will be listening. Yo ser escuchado por mi jefe. If I'm gonna do my best option. Si yo voy a estar haciendo mis mejores acciones. Ok. Esta estructura les permite justamente eso. If I'm gonna. Y usen mucho esas contracciones. Acuérdense. Contestos informales. Pero créanme que a veces hasta en los formales ustedes lo van a escuchar. Muy pocas veces, ¿no? Eso es lo que les digo también. Tengan cuidado que muy pocas veces. Y de hecho, anotémoslas en estos momentos. Anotémoslas para que tengan conciencia de cada una de ellas. Para que las recuerden. Por ejemplo. Gonna. Decíamos la siguiente. Going to. Yo voy a ir a. I'm gonna miss you. I'm gonna take. I'm gonna do this. I'm gonna wake in my home. Going to. Ok. Wanna. Según es muy conocido en muchas canciones. Want to. Querer algo. I wanna hold your hand. I wanna live with you. I wanna do my best thing. I want to. Want to. Want to. No sé qué. Gotta. I gotta. I've gotta. You gotta be my girl. Have to. Eso significa. Have. Got. Got. To. Have. Have. Ok. Como un. You gotta be my girl. Tú serás. Habrás. O. Puedo decir también. Have. Deberás. Haber. Sido. Gotta be. You gotta be. You have to be. You have got. Ok. Como un. Habrás de ser. Podría tenerlo también. You have got. Búsquese mucho el contexto de este gara. Porque el gara. Tiene casi como quince. Entonces obviamente me pongo con uno por uno. Pero pues. Yo sé que con dos, tres contextos que tomemos. Va a ser súper claro. Gimme. Gimme. Give me. Esa es la contracción. Give me. Let me. Let me. Okay. Ama. Look at this. Ama. It's like a. I am going. I'm going. Entonces por eso ese. Gonna. Y. Y. Going to. Perdón. Y ama. Ama. Or. Yes. Ama. Es. Un tres parecido en ese sentido. Aura. Aura. Out of. Out of. She. Aura. Fuera de. Aura. O. O to. I mean el aura es como el. O to. I'm sorry. O. 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 O to. Cualquiera de los dos. Fuera de. Kind of. Un tipo de. Kind of. Por ejemplo. You are. My kind of gear. Tú eres el tipo de chica que yo quiero. You are a kind of. Kind of person. Tú eres. Esa persona que quería o que esperaba. Now. We are going to say. In this case. Oh my god. What is this? For example. If we say. Do no. Okay. Do no. It is like. Don. No. Okay. Do no. And still. Don't know. I do not. I do not. How to love you. I don't know how to love you. Do no. Don't know. I don't know how to give you. I don't know. I do not. Live with you. Vivir contigo. Yo no sé vivir contigo. I do not live with you. Okay. Is shoulder. De hecho, nosotros hemos visto, si menos mal, hemos visto el should have. La última vez lo veíamos un poco la semana pasada. Perdón. Shoulda. Significa should have. Deber haber. You should. I should tell you. Yo debí haberte contado. O yo debí haber con. Haberte contado. Sí. Haber contado. No. Es que haber contado te lo hice. Yo debí haberte contado. I should. I should. I should. I should have told you. Okay. Por eso les digo, practiquenlo mucho. Porque cuando yo digo, wanna, wanna, gonna, gotta, give me, let me, ama, ahora, kinda, do not, shoulda. Suena al principio súper extraño. Mejor dicho, parece que fuera difícil de hacer. Pero no. Créanme que es supremamente sencillo. Okay. Give me one moment in this case. Put in this part. In practice. Juan, good afternoon. Are you here? Juan? Yes? No? Maybe? Juan Pobeda? No? Se conectó el fantasma de Juan Pobeda? O Juan está por acá. Manifístate Juan. No estás? Sí estás? Hello? No. No, no te escucho. No sé si intentaste prender el micrófono. Y no, no se pone en marcha. No se pone en marcha. In this case. In this case. For to say something, something. In this case. Ah, bueno, creo que por el chat, sí. No, no te escuchamos. No te escuchamos, Juan. Tú me crees un poco extraño. Okay, continue with this. Continue, continue, continue. I will be listening for my children. The second one. We can say, I will be... Perdón, yes. I will be... Y ahora esto es yo estaré. Ver in a state for. Yo estaré cantando, yo estaré mirando, yo estaré jugando. Complement. ¿Ok? Lo que queramos decir. En el triángulo. Ojo porque en el triángulo podríamos decir. Solo voy a dejar una. She, he, it, plus, will, plus, be, plus, ver in a state three, or, ver in a state four. Ya creo que estamos teniendo en cuenta o claro que según el que yo quiera elegir es el que me va a dar para decir como que, ah, ok, quiero decir como que el seré o estaré. ¿Cierto? Es decir, del verbo ser o del verbo estar, el que yo voy a poner específicamente. Y, finalmente, I'm going to use the complement in this case. Ok? With the complement, everything is going to be all right. Ok? Now, we, they, you, will be. Again, will be. Ok? Ver in a state three, or ver in a state four. Ok? Finally, a little complement. Ok? Con esos tres, con esos dos. De hecho, vamos a usar todas específicamente. Es decir, o vamos a poner estas en marcha. Si nosotros no ponemos en marcha esta, va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más complejo. Y, de hecho, no tomemos todavía las otras. Voy a tomar un pantallazo a esto. Give me one moment. Yo le tomo una foto a esto. Ok, si tengo por acá mi cero cerca. Y nos vamos más bien con la cartilla. Para avanzar. Tu, 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 tu. And then one moment. Oh my God. A ver, a ver, a ver, a ver. Está fuego, 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 fuego. por favor pongan esto en marcha de los de esas contracciones de ese skynda porque créanme que eso es uy en el momento ustedes se van a dar cuenta que es como el maní de eeuu o mejor dicho el melado el como se le llaman mejor dicho lo más pegajoso que van a tener a la hora de hablar cierto y en buen sentido lo pegajoso no es decir en buen sentido de que es mejor y por eso las universidades las universidades no los institutos muchas veces no enseñan estas reglas porque pues no se dan cuenta y es lo extraño porque pues antes deberían saber más de que el contexto es el que rigen muchas veces las estructuras y en los contextos se se quitan muchas reglas es decir de hacer esas contracciones a veces son son extrañas es como nosotros lo hacemos para me voy para la para la casa me voy para no sé para la casa de mi amigo o vamos a vamos a jugar no el vamos a y por eso en otros de hecho en otros países es mucho más por ejemplo puerto rico no sé cuba esas esas contracciones son mucho más típicas de hecho yo diría pero pues obviamente tendría que uno que buscar la lengua son más los los afrodescendientes los afro hispanohablantes porque también perdón angloparlantes que pusieron más en marcha ese guana do no make it gimme shoulder cierto porque porque lo usan más en sus en sus formas de hablarlo en sus formas de decirlo en sus formas de expresarlo lo usan mucho más conscientemente no y es que esa la otra aunque sea una contracción informal ellos son conscientes en lo que están usando allí esto entonces porfa pongan en marcha esto con esa contracción de hecho yo no la puse acá de que después de decir el vertu y el complement acá puede decir y fai en la otra también pueden poner lo mismo acá una contracción plaza y sabje ok clas informal contra acción informal contra acción a ver qué idea le sale sólo yo les digo sólo pongan en marcha y sujeto el que quieran no estamos acá dominando ya con el cuadrado o mejor dicho el primero ya lo hizo esta primera parte cierto pero para dejarlo más claro yo lo puedo dejar con cuadrado sabje plas informal contra acción cierto clas a no nomás con eso miren esas estructuras tan complejas yo siempre las veo como que super grandes super largas pero es que no se queda claro como lo estamos usando listo bueno dejémoslo ahora sí pasemos a nuestra cartilla en el momento con west mayúscula ahora sí decimos la última vez déjenme ver adios mío porque no lo estoy tomando con todo esto porque estoy seguro que no que no retome el fútbol no sé qué por qué por qué será pero bueno estoy seguro que la vez pasada y ustedes me recordarán por favor si hay con su cartilla a la mano pasamos al círculo terminamos el círculo y entramos aquí al triángulo cierto entramos a esta y esta la alcanzamos a hacer la página 14 me recuerdan por favor la catorce ya la hicimos o estamos en esa o estamos en la 13 o sea salimos de la 13 a la 14 chicos hello por favor háblenme recuérdenme please yes vamos a la 14 o yes pasamos la 14 bueno bueno por favor revísalo revísalo lo último que anotaste lo de la clase del jueves pasado lo mismo que lo último que anotamos t-shirt fue la 14 hoy nos toca ya la 15 ah nos toca la 15 ay perfecto perfecto miren la 15 entonces para que dejemos esto claro eh y lo pongamos aún más en marcha listo eh yo voy a ay déjenme anotar yo quienes estuvieron acá es que solo dos personas no me están no me anotaron denme one moment por ejemplo está Aura está Daniel está Juan está Julián está Lizeth y está eh María José es que imagínense que me han escrito varios de que quieren un cupo acá en este espacio ya y yo ya tengo lleno el espacio pero yo digo ya tengo lleno y y no están entrando todos es decir se me hace extraño que alguien aparte el cupo quizás haya pagado su mensualidad pero no esté asistiendo ¿cierto? y eso es lo que me eh yo sé que Sofía me pido permiso y Juliana también me pido permiso pero mi pregunta es si hay 15 participantes ¿dónde están los demás? por ejemplo ¿dónde está? denme one moment yo dejo acá rápidamente ah Samantha no sé dónde está Samantha por ejemplo ah usted está acá Luisa Fernanda no sé dónde está ah ah no solo dos no sé si tenemos espacio acá chicos tenemos espacio cualquier cosa si tienen amigos amigas en fuego para seguir ingresando ¿listo? y ahorita en marzo que vamos con esta parte de cuadra es decir que todavía tenemos espacio y yo pongo al día a todos sobre esto ¿listo? ¿qué estructura vamos a usar acá? fíjense acá de hecho quisiera el Google Rater pero no todavía no puedo miren acá estamos con She, He, It We, They give me one moment estamos con estas específicamente voy a ponerlo aquí en rojo y decimos acá She, He, It estamos con Ken, Shul más May ok May Rater Shul Rater vamos a mirar a ver si podemos cambiarla ok no Vertree I'm thinking with A, B or C ok ya les doy otra estructura que quiero que pongan en marcha o no más bien solo con una pero que la pongan en marcha bien justamente en esta siguiente página entonces denme one moment pasamos acá ahora sí so remember put the colors ok the principal colors that we are going to use in this case ok we're going to use for example yellow color because this is always is yellow with green so we're going to use this in yellow color in this part because this is in present so we're going to put yellow color in this part 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 ok ok and finally yellow color in this part ok now we're going to put yellow color even in this part because we need to create little triangles for to say the positions or the coordinates yes for to put in practice in triangle también para decir como que ah ok pero esto es triángulo acuérdense que she he it la conciencia del triángulo siempre va a ser el she he it now in green color we're going to put like in this part píntenlo ustedes super bien a mí no me deja pintarlo tan estéticamente bien porque estoy con el mouse por así decirlo y pues obviamente es más difícil but remember that you have to use this for a green color for a positive sentence ok always this is in a positive sentence in triangle ok for to use in this case in square I'm sorry just in triangle now this is green like in this part aquí hay otros triangulitos por favor hagan la parejita de triángulos en ese mismo color después ustedes van a decir ahorita pero no es tan fácil que sería entonces acá siempre una combinación de dos colores porque simplemente es todo lo que estamos haciendo pero como estamos empezando pues al inicio por eso se ve tan fácil o por eso es tan fácil porque apenas comenzando se van a ir poniendo es now we're going to say number one this is the number one I'm going to put this little beak just a little little beak one two and three and again one two and three and again a b and c a b c now a b and c ok a b c and now we can say we can say something like in this part a b c ok no more remember the structure for to create sentence for to say something with this sentence we can say for example she or he or it plus model bird use menu model bird por favor por acá traten de ponerlo más en marcha el model bird de muchas maneras ok now we're going to use bird in state one usemos hoy el verbo en estado one listo quería usar un rater pero no me no me deja con el rater mejor dicho no me no lo conecta bien con el rater ok and bird in state one now we're going to put bird in state mmm sorry but the compliment ok and remember that you have a lot of birds but I want to give you someone think pensar throw arrojar throw cross confiar trust you mmm treat mmm pisar understand understand entender understand understand entender understand undergo fíjense que el undergo normalmente si lo separa uno daría otra cosa totalmente distinta pero de hecho esto es sufrir separadito por acá bueno no lo dejemos yo solo les estoy diciendo las palabras acá que las recuerden undertake emprender podríamos traducir esto como el emprender wake despertar ok and we're we can say the we're in this case if you want we've ok we're is like a llevar puesto y weep i'm sorry weep es tejer y weep es llorar ok wet miren esta tan importante también para saberla cuando salimos y nos llevamos sombrilla mojarnos o mojar básicamente and we can say win miren esta ganar ok for example what you can say you can say if you want to say something banana ok i'm going to use win and banana and my position is going to be 3b for example if i want to say something different if i want to put in practice with this i can say everything for whatever you want to say ok now if you have this you have the other one give me one moment yes julian esa página la hicimos la que se te pasa no no me digas si yo estoy haciendo algo que ya hicimos ay si teacher yo te dije que la siguiente ay si porque estaba haciendo esto bueno entonces déjenme déjenme yo borro acá thank you thank you menos mal me recordaron déjenme yo borro acá déjenme yo borro acá chuchuchun pero esto si me lo quiero llevar ay dios mío que tal no me deje ay ay no que hice espérenme espérenme rehacer 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 ay no no borramos esto pero bueno miren acá no se preocupen no se preocupen que no cunda el pánico que no cunda el pánico porque eso mismo quería ponerlo en marcha más bien entonces con esta fíjense en lo que van a hacer entonces lo que vamos a tener entonces de trabajo en esta porque siempre acá es construcción de texto en esta en esta construcción de texto ustedes van a crear a partir de las siguientes estructuras miren acá frases o mejor dicho una idea general a partir de la estructura uno en fuego que va a ser la siguiente van a crear con chi con he con it ok luego van a poner el modal bear modal bear el van a poner en la estructura uno modal bear luego el bear in stay one puede ser en el estado uno en el estado presente plus complement vamos a usar simplemente un complement pero una segunda estructura para crear complementar con otro tipo de ideas van a volver a usar el chi el he el it porque todo va a ser en manera presente y positiva modal bear ok acá ojo con esto bear perdón half y acá bear in stay one listo pero el half yo debía ver que yo debía ver de hecho acá es en estado tres yo debía ver no sé qué y un participio por eso ahí sí tienen que poner participios es decir yo puedo estar diciendo por ejemplo she should take this I don't know this fly si estamos hablando de este avión por ejemplo and she should take this fly but y voy a poner la segunda estructura but she must have no sé live in that country si va a viajar a un estado y ahí sigo desarrollando la idea cierto ojo porque solo estoy desarrollando esta estructura she should take this fly but she must have lived in that country entonces algo así como ella debió tomar este vuelo pero ella debió haber vivido en ese country o debe haber vivido en ese country acuérdense que el más es una orden es una ley es algo que está diciendo usted no así quiere es que le toca cierto cuántas frases pido que hagan en este texto por ahí unas diez frases porque ya es más fácil que ustedes empiecen a decir ok cinco de estas y cinco de esta o no sé tres de esta y ocho de esta o como vaya fluyendo el texto es decir que es desde que lo vayan conectando todo en y siempre recuerden eso porque es lo que más me preocupa a la hora de hacer todo esto que tengan en cuenta que estamos en configuración amarilla verde triangular es decir justamente estas estructuras estas dos estructuras no es que hay es que le gustó no es que la configuración del mes va con esa y lo se acaba ya la próxima semana en cuanto al uso de esta cartilla específica y llegan las evaluaciones próxima semana nos llegan las evaluaciones y obviamente en esas evaluaciones va a ser más específico ese uso listo ahora sí dejémoslo hasta acá chicos